Hola amigas y amigos de Cumileas Suculentas, bienvenidos a un nuevo vídeo. Bueno, en esta ocasión estoy trasplantando unas plantitas de interior que compré, entre ellas una tilantia que va en maceta, en tierra. La verdad es que me asombró porque yo pensé que todas las tilantias eran de aire, que no iban en maceta, pero sí, esta al comprarla vino en maceta, entonces la voy a trasplantar a esta caracola, que me pareció súper guapa. Y entonces lo que haré, como ya saben, si vieron mi otro vídeo de los coquedamas, que se los dejaré aquí, si no lo vieron, tengo mi gatita traviesa que me come todo y ya estuvo mordisqueando, miren, ¿lo ven? Aquí estuvo mordisqueando. Entonces lo que haré será ponerla aquí, sujetarla con un hilo de tanza, que es el que usan para pescar, que es muy finito, muy resistente y transparente. Entonces no se ve, no quedará muy vistoso y lo sujetará bien. Y la sujetaré, la colgaré del techo. Entonces creo que quedará bonito, quedará útil y solucionaré el problema de anel. Eso por un lado. Y luego, bueno, he comprado esta, que al traerla le he quebrado la flor, miren, tan bonita, y se la he quebrado. ¡Qué burra que soy! Eso por un lado. Luego está alocasia, que me ha vuelto loca, perdida, que me parece preciosa, con esta hoja súper rígida. Y miren, está sacando una hoja nueva. ¡Qué bonita que está! Pero miren qué maceta más fea. Entonces, bueno, pues la cambiaré de maceta. Y luego está, que si se fijan, aquí dice monstera deliciosa. Yo tengo entendido que la monstera deliciosa tiene las hojas como rotas, con agujeros. Pero yo la he pedido y me la han mandado así, con la hoja entera. Ahora, entonces, supongo, he de creer que al crecer las hojas se van rompiendo. Digo yo que será así, vamos a probar. Y si no es que me han mentido, que le han puesto una maceta a otra planta. Pero bueno, veremos qué pasa. Así que sin más preámbulo, ¿nos ponemos manos a la obra? Venga, probáremosnos. Bueno, hoy estoy grabando desde el salón, porque ¿saben qué pasa? Que en mi balcón hace mucho ruido, porque yo vivo donde hay una... Bueno, es como una avenida. En realidad se llama Día, pero es una avenida. Y claro, pasan los autobuses, hay mucho tránsito. Entonces, aunque me gustaría grabarles en un ambiente más de plantas, como quien dice, la verdad que me resulta bastante imposible. Voy a intentar grabarles alguno, porque como les he dicho en vídeos anteriores, tengo muchos proyectos para mi balcón, para arreglarlo, y entonces tengo que grabar sí o sí en el balcón. Así que voy a ver cómo soluciono el problema del sonido. Soy bastante nueva en esto de los vídeos, así que todavía no estoy muy ducha. Pero bueno, ya aprenderé. Aquí tenemos el sustrato. Bueno, tiene la tierra normal, tiene vermiculita, tiene un poco de fibra de coco, y he de agregarle que les quería enseñar, porque les hablé en mi primer vídeo, si no me equivoco, les hablé de las virutas de madera del serrín, que yo lo compraba en una bolsa muy compacta, pero que hunde mucho, y es esta la bolsa. Les pondré el vídeo aquí arriba para que lo vean, de qué les hablaba, y bueno, en realidad estas virutas se usan para los animalitos, pero a mí me va muy bien, porque además ayuda mucho con el drenaje, a mantener la humedad, la verdad que va muy bien. Y luego la perlita o vermiculita es esto, que bueno, parece como telgopor o como polistam, pero si las apretamos, ¿ven? Se deshacen. Son muy livianitas, y se deshacen. le voy a hacer un poquillo así, y les enseñaré. ¿Ven? Entonces las ponemos así, y quedan. Vamos a agregar un poco más, lo que pasa es que he preparado una cantidad de tierra, y me queda poco espacio, pero bueno, tengo aquí otro gotiesto más. Pues eso. Y luego lo que tengo, porque como, claro, son macetas o tiestos de interior, no tienen, no tienen orificio de drenaje, porque es que claro, aquí dentro, yo he de comentarles una cosa, hay mucha gente que quiere los tiestos con orificio de drenaje, yo la verdad que prefiero, ya le tengo la medida acogida del riego, para que no se me pudran las plantas, tanto de dentro como de fuera. Hay muchas que tienen platito, claro, mi problema es que al vivir en un balcón, si yo riego, chorrea para abajo, y puedo tener problemas con los vecinos, con la gente que pasa por la calle, es diferente cuando uno vive en una casa, que tiene su jardín, y no molesta a nadie. Pero claro, al vivir en un balcón, hay cosas que tenemos que mirar y controlar. Entonces, el tema del platito, o si no, prefiero macetas sin orificio, y yo controlo el riego. Yo ya me acostumbré a regarlas, de alguna forma, en que, excepto algunas excepciones, cuando todavía no conozco la planta, que no evita, y no sé, no voy a mentirles, y si se me pone mal, la me paso de agua, ¿vale? Pero, por lo general, las mantengo bastante controladas. Ahora, lo que hago, para estas plantas de interior, porque como en todos los casos, en las cuatro que tengo, son nuevas, entonces, no conozco el riego que llevarán. para no pasarme, y para que no se me muera, lo que he comprado, que me ha llegado hoy, es, eh, piedra volcánica, greda volcánica, se llama, que son unas piedras, ¿veis? entonces, lo que haré, será poner, un poco, en el, en el fondo, para, eh, evitar, este, la, que se, que se, que se acumule agua, en el sustrato, ¿vale? ahora haré un poquito de ruido, pero bueno, perdonad, vale, yo creo que es suficiente, pondré, en el otro tiesto, que hago todo el ruido, de una vez, ¿vale? vale, vale, y, en la última, perfecto, ya hice todo el ruido, que tenía que hacer, vale, bueno, pues, ahora nos ponemos, manos a la obra, con la tierra, vamos a empezar, con, la monstera, si les parece, a ver, tenemos la tierra así, a mí me encanta, trabajar, la tierra, con las manos, porque, sé cómo está, también, y además, eh, ahora, es que tengo que comprar, una, una pala grande, que recoja, bastante tierra, porque con esta pequeñita, para las macetas pequeñitas, sirve para, pero para estas así, muy grande, o para las jardineras, como que no vale, entonces, eh, prefiero con las manos, de todos modos, prefiero con las manos, bueno, vamos a, revisarles las raíces, antes que nada, bueno, monstera deliciosa, esperemos que sea eso, eh, ya les contaré, eh, a ver, vamos a revisar, las raíces, ya que las sacamos, de su maceta, pues aprovechamos, tiene muy lindas raíces, eh, mirad, mirad, que preciosura, mmm, así que bueno, está sacando hojitas nuevas, a ver, la planta está muy bonita, si no es una monstera deliciosa, pues, tendré una planta bonita, de todos modos, eh, les pido, si a alguien le ha pasado, que ha comprado una planta así, eh, y era monstera deliciosa, que al final lo ha corroborado, que me lo dejéis en los comentarios, así me sacáis la duda, porque yo estuve buscando, en internet, y, y, y la verdad es que no encontré nada, o sea que, estoy con la curiosidad, a flor de piel, eh, bueno, les cuento que, soy relativamente nueva, en, en, en esto de, no en lo que es jardinería, llevo muchos años, con las plantas, con la jardinería, pero, eh, si en el mundo de, de, del YouTube, y de los, y de Instagram, y todo esto, tenía mi Instagram personal, pero no, no compartía esta, esta vida de las plantas, la, la, la tenía para mí sola, y, y la verdad que es fascinante, las plantas, eh, nos dan mucho, y nos ayudan mucho, en todo momento, así que, va muy bien, eh, estar con ellas, bueno, pues vamos a poner, un poquito, del serrín, y, y, y nada, y le terminaremos de ponerla, la tierra, ¿vale? un poquito de serrín, así aquí arriba, que esto, como les dije anteriormente, lo que hace, es, mantener la humedad, y ahora, le volvemos a agregar, un poco más de tierra, la verdad que es muy bonita, pero, yo que, siempre me llamó la atención, lo que me llamó la atención, realmente, de, de esta planta, la montera deliciosa, es, sus agujeros, en tus hojas, eh, y cuando la recibí, y vi que no los tenía, digo, uy, se equivocaron, pero luego, leí el nombre en la maceta, y decía, pues que era deliciosa, entonces digo, ¿qué ha pasado? digo, bueno, al igual hacer, al ser sus hojas, jovencillas, pues, está así, y luego, eh, luego cambia, vamos a darle, un pequeño riego, un poquito de agua, para que, se adapte bien, claro, como les decía, yo, al ser nueva, no, no sé, su, su riego, su frecuencia de riego, sí que buscaré por internet, pero, eh, no sé, entonces, para no pasarme, prefiero ir poco a poco, de momento, vamos a ponerle eso, luego igual, como tengo que hacer, un, un agua de, de cáscara de, de huevo, para, que coja calcio, pues igual la riego con eso, bueno, ahora vamos, con esta bonita, que no me recuerdo el nombre, ya se los apuntaré, sé, que es muy recomendada, porque es purificadora del aire, eso lo, lo he leído, mira, esta también tiene, muy buenas raíces, así que, la tenía, en un sitio, que no tenía muy buena luz, y entonces, se le estaban secando unas hojitas, le hacía falta, pero claro, estaba esperando que me lleguen la monstera, y esta otra, para trasplantarlas a todas juntas, y no, se le ha secado un poquito de hojas, que se las quitamos ahora mismo, bien, esta así, listo, vale, pues está muy bonita, lo que les decía, he leído, su nombre, y esto he leído, y, se dice que es purificadora del aire, entonces, bueno, para el interior, que mejor, ¿no es cierto? vamos a ver si, si es verdad, eh, vamos a ponerle, bueno, tengo, eh, para todos los que, me seguís, en, en Instagram, o, en Instagram, también, arroba, comerleenssuculentas, donde, pues, hago, publicaciones, a diario, pongo vídeos, o sea, estoy de forma, activa, diariamente, así que, que guapa, que está quedando, esperemos, que sepa cuidarla bien, ser una buena mamá, para ella, eh, si me queréis seguir, mirar mis publicaciones, hago publicaciones, de jardinería, de decoración, eh, algunas de manualidades, eh, bueno, comparto de todo, un poquito, ¿vale? Y, nada, eh, eso sí, os pido que, por favor, si sabéis, algo, del tema, de la monstera, deliciosa, me lo digáis, porque me tiene, muy intrigada, pues, ya tenemos otra más, un poquito de riego, esto no tanto, porque, como les digo, ya la tenía hace unos días, entonces, como habéis visto, el sustrato, ya lo tenía más, más húmedo, vamos a poner, esta aquí, mire qué guapa que ha quedado, ha quedado muy bonita, ahora vamos con la alocasia, vamos a revisar, también sus raíces, a ver cómo están, una barra, la barra, vamos a quitarla, de momento, vamos a poner esto aquí, un poco de perlita, un poco de perlita, ya no tenía, ya no lo tenía, le pondré así, así, y ahora, terminaremos de completar, con tierra, con tierra, con tierra, vale, una más, la tenemos terminada, mirad, lo guapa que ha quedado, ponemos aquí, ya sólo nos queda, la caracola, está súper bonita, muy grande, me vino justo el tamaño, otra vez, a ver, ahora se la podremos, aquí, vale, a ver, uy, aquí es súper fácil, qué bueno, a esta, le pondré otro sustrato, que es el que tengo aquí, le pondré, el mismo sustrato, que uso para las, para las orquídeas, y los antullos, vale, que es como, un poco a poco, sustrato de tierra, y, bastante, vermiculita, y, y fibra de coco, que es muy, muy porosa, muy aireada, mirad, he leído, hace un tiempo, que, tanto las orquídeas, bueno, la tilancia esta, es una, de la familia de las orquídeas, que tanto las orquídeas, como este, este tipo de tilancias, que van, en tierra, siempre tienen que llevar, esto así, vale, más allá de, de todo, después, el sustrato que tenga alrededor, siempre tiene que llevar, esto, veis, no recuerdo ahora, cómo se llama, pero, sé que lo tiene que tener, es como que tiene las raíces, agrupaditas ahí, miren qué guapa, aquí está preciosa, lo que estoy viendo, bueno, ahora la estaba posicionando, pero, estoy viendo que me le falta, una tierra aquí, y ahora, miren qué guapa, que está quedando, veis, me pareció, una idea muy original, y una forma buena, de protegerla, de enez, será famosa, mi gata, ya les digo, que se hará famosa, porque, salen todos los vídeos, hoy, es rarísimo, que todavía, no ha aparecido, se acostó a dormir aquí, es que, ¿saben qué pasa? siempre quiere estar cerca mío, entonces, pues, siempre tiene que estar, chafardeando, y mirando, qué es lo que yo hago, tiene que estar, olfateando todo, y entonces, ella tiene que estar, cerquita, y además, es muy curiosa, quiere ver, qué es lo que tengo, a ver si encuentra, algo para jugar, en fin, es mi guardaespaldas, por poco, mal, pues, nada, le quitaré un poquito, porque estoy pensando, que cuando la riegue, de todos modos, claro, el riego poco, como toda tilancia, y como toda orquídea, y todo esto, al ser de la misma familia, no necesita mucho riego, riego más que nada, un rociado ligero, vamos a rociarla, y un poquito de pulverizado, y ya la tenemos, miren, qué bonita que está, no me digan, que no ha quedado preciosa, déjenme en sus comentarios, si les gustan, cuáles de las plantas, de las cuatro, les ha gustado más, si les ha gustado la idea, de la caracola, y, bueno, me ha gustado muchísimo, compartir este vídeo, con vosotros, mis pequeños progresos, en jardinería, con mis plantas, mis avances, cuando voy pudiendo, adquirir más plantitas, y, y enriquecer, mi vida, de, de, de flora, y, 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 y de suculentas, y, bueno, agradecerles mucho, que me estén acompañando, de momento, somos poquitos suscriptores, en Instagram tenemos un poco más, pero, bueno, todos los comienzos, son difíciles, por eso, les pido, vuestra colaboración, que me acompañen, que me ayuden, que me den su like, si les ha gustado el vídeo, que consideren suscribirse, si les gustan los vídeos, darle a la campanita, para que le lleguen las notificaciones, cuando, pongo un nuevo vídeo, en la red, y, nada, espero que les guste mucho, lo que hago, lo hago desde, mi corazón, y, hasta la próxima, cuídense mucho, los quiero, adiós.